De pronto hay gente que nos está viendo, usted, pero hay muchos otros que conforman una audiencia, un público en toda la América. A ellos les enviamos esta agenda turística, divertida, buena de Buenos Aires. Primero, les vamos a recordar un aniversario. Y esta señora, yo me la cuestioné muchas veces, me parecía provocadora. Ahora, con el tiempo y el desarrollo, me parece hábil, genial y muy buena productora. A ver si la descubren. Yo estoy seguro que alguna vez ya la vieron. Un aniversario, un festejo, una hiperproducción. Por el otro lado, también escucharon a los Guns and Roses. Lo escucharon en Buenos Aires o en otro destino del mundo. Vienen, prepárense. Eso sí que admite mucho lío, mucho lío, como dice el Papa. Vamos a ver cómo funciona el estadio donde van a tocar. Ya muchas veces lo hicieron y el lío existió. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!